Es el nombre de dios Nananananana 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 De madre vikinga Y despatriosos Bobna nació lleno de temor y ocio Luchó feromente pa demostrar su saber Contra su hermano God-Arc aducido por el poder Se convirtió en un oso gigante Después de ciertas días de batalla Se puso al lado de la humanidad Cavando con su hermano, pero con un nuevo rola en la ciudad Siendo el protecto del pueblo, libró cientos de batallas Desde gigante hasta brujas canallas, ninguna logró ser derrotado Por lo que le dijo a Dios entrar al Valhalla Su sueño nunca se cumplió, así que batallaste contra las puertas de Agar Para patearla y entrar finalmente al torneo de Valhalla Esta es la historia, volvá el vikingo, equipando a ti Se descanan con el migro, boom ¡Gracias!